No era hermosa en apariencia, pero era tan bella con su presencia, que todo quedó lleno de luz y se llenó el sitio de virtud. Pero parecía que no había final alguno, todos creíamos en algún milagro, y sucedió lo que no esperábamos, y acabó por fin ocurriendo algo. Era un hermoso día de otoño, los árboles cambiaban sus colores, el brillo de la lluvia relucía, y entonces apareció ella aquel día. No era hermosa en apariencia, pero era tan bella con su presencia, que todo quedó, se llenó de luz, y se llenó el sitio de virtud. Y comenzamos al fin a ver un final, el más hermoso de los finales. Había llegado de pronto la luz, y nos iluminó a todos, a raudales. Así que fue hermoso aquel día, y sí que resaltó su belleza, y aunque no era hermosa en apariencia, llenó todo de alegría con su presencia. No era hermosa en apariencia, pero era bella con su presencia, y se llenó el sitio de virtud.